Cuando la persona que venga con su acta de fusión, la información de esa persona que ha muerto ya está aquí. El Fondo de Protección a Víctimas de Accidentes Vehiculares entró en vigencia hace más de un mes. Este ha comenzado a ser aplicado en los casos que han sido acogidos dentro de esta ley de la República, según lo indica uno de los elementos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Desde que entró en vigencia la ley FONAT, prácticamente los accidentes se mantienen igual. Con la diferencia de que hay casos que por la misma ley que lo establece, si el conductor se queda en el accidente donde han existido muertos o lesionados, no se detiene. Entonces eso lo autoriza la misma ley, la ley FONAT. Las autoridades policiales recomiendan a los conductores informarse en relación a esta ley, debido a que la misma solo cubre daños personales, no así daños en los vehículos. Bueno, la ley FONAT no establece que hay algún reconocimiento o indemnización en caso de daños materiales en vehículos. Esta solo va para víctimas de accidentes con personas lesionadas o muertas. En ese sentido, tendría que la persona ofendida ir a las oficinas del FONAT, en San Salvador, en la colonia de San Francisco, calle El Bambú, para que allí se le haga el procedimiento normal para ver cuánto es lo que se le van a dar. En caso de fallecimiento son 4 mil dólares, 500 de gastos fúnebres y 3 mil 500 de indemnización. Con las lesiones es de acuerdo a la gravedad de las lesiones que el FONAT le va a responder ahí por las lesiones. La oportunidad fue aprovechada por el encargado de tránsito terrestre para brindar algunas recomendaciones a los conductores para que en esta época lluviosa se puedan evitar accidentes de tránsito en las calles y carreteras. Creo que de todo es conocido, pero no está malo recalcarlo, en el sentido de que si está lloviendo disminuye la velocidad. Que traten la manera de andar los vehículos con las llantas buenas, que no estén lisas, para que tengan un mejor agarre. Las luces que estén en buen estado. La ley establece que cuando esté lloviendo tiene que encender las luces, porque le permite la visibilidad tanto al conductor como al otro conductor pueda ver al otro vehículo. Los conductores deben tomar en cuenta la nueva ley FONAT y qué tipo de eventualidades están contempladas en la misma y de esta forma no llevarse una desagradable sorpresa durante cualquier incidente relacionado con los accidentes de tránsito. Informo para Noticiero Sucesos, José Vigil.